Bienvenidos, gracias por acompañarnos siempre en las redes sociales de Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Está aquí en Medellín el equipo negociador del gobierno en La Habana. Están haciendo Pedagogía por la Paz. En la mañana estuvieron en distintos escenarios y en la tarde estarán en la Universidad de Medellín con transmisión en directo por Teleantioquia, Telemedellín y Canal U. Pedagogía por la Paz, que ha dicho Humberto de la Calle Lombana, es importante, crucial, porque insiste, es verdaderamente histórico el acuerdo, pero después del 2 de octubre toca reconciliar al país, no importa si gana el sí o si gana el no. Hablaremos de ello, de la situación de paro en Segovia y en remedios que adelantan los mineros, la situación de orden público en el departamento de Antioquia y mucha atención, la preocupación que hay en Urabá, muchas hectáreas, unas 630 por lo menos, afectadas por una ola invernal, vientos fuertes, lluvias torrenciales que acabaron con los cultivos de playano. Detalles, a la 1 de la tarde por Teleantioquia, el de Hora 13 Noticias, cubrimiento total.